¡Adiós, muchachos! ¡No tardes a salir! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Adela! 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 ¡Una entrevista, por favor! ¡Una entrevista! ¡Una entrevista! ¡Sí, una entrevista, por favor! ¡Sí, sí, está bien! ¿Es cierto lo que dicen los rumores de que bla, bla va a estar colaborando presencialmente en el Centro Cultural Elena Larrón? ¡Por supuesto! ¡Tienes toda la razón! Me hablaron porque, ya sabes, soy hermosa, preciosa, divina... ¡Ah! ¡Ay! ¡Muay! ¡Ay! ¡Bueno, perdón! ¡Sí! ¡Nos hablaron para que próximamente... ¡Yo, su servidora! ¡Estará aquí, en el enagarro! ¡Guau! ¡Eso está padrísimo! ¡Soy fantuyita! ¡A mí todos los que estamos aquí, ¿verdad, chicos? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, Adela! ¿Y cómo se va a llevar tu sección aquí en el Centro Cultural Elena Larrón? ¡Claro! Mi sección será Espacio Creativo con Adela... ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cuándo será? ¡Dinos, dinos! Por motivos ahorita de pandemia, el Centro Cultural se encuentra cerrado... ¡Pero ya estamos próximos ahora que se regrese de manera presencial! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Es una buena noticia para todas tus fans! ¡Voy a leer la última pregunta! ¿Podemos tomarnos una foto contigo? ¡Por supuesto! ¡Excelente! ¡Vengan ya, muchachos! ¡Muchas gracias, Adela! ¡Que te vayas súper genial! ¡Gracias! ¡Ya tenemos una entrevista, muchachos! ¡Ya tenemos una entrevista!